Pues bueno, Anacron es una, de entrada es Sí nació en Flash, pero nace en Flash porque tenía que ser Flash básicamente En ese momento yo estaba muy interesado en el libro electrónico como libro electrónico Y yo estaba explorando mucho los PDFs como PDFs Entonces en general era una búsqueda por el libro Una de las técnicas que permitía también era la inserción de objetos interactivos de Flash Y eso era lo que estaba explorando Por otro lado pues también nacía con esta idea de que yo quería explorar como Pues tenía esta idea como que necesitaba como frases cortas o un texto con frases cortas Para poder hacerlos como clase boctones Eso era como más o menos lo que yo tenía como idea Coincidió con muchas cosas personales que estaba como viajando Estaba un poco deprimido, la situación en México era terrible En el gobierno de Calderón había muchísimos muertos Todos los días eran cabezas arrojadas en diferentes partes del país Y sucede que yo me voy encontrando con Un día voy a visitar en estas visitas a un primo que tengo en Puebla Y me encuentro en una librería un pequeño librito que se llama Caja Y que me pareció una edición hermosa Es un librito así de 10 por 10 centímetros, súper bonito Y lo empecé a ojear y era una caja Era una caja de objetos, de cosas que estaban adentro Y eso era lo que todavía me parecía más lindo Y dentro de estos objetos había uno que se llamaba Hipótesis de un producto todo Me encantó el texto Y además ajustaba muy bien como a lo que estaba como buscando Que era como frases cortas Y pues me robé el librito Estaba nada más como abandonado O sea, era como que lo habían perdido ahí en el café Y me lo llevé Muy bien hecho Y pues nada, pues empecé luego a experimentar con él Yo no sabía mucho de Flash No soy de Multivedia Soy más bien de editorial Pero experimentar Y empezaron a salir cosas Y total, cuando empecé a avanzar Hubo un momento donde ya tuve una clase de maqueta Hecha Y entonces contacté al autor del libro Que es Gabriel Wolfson Y le dije Oye, pues estoy utilizando tu texto Y estoy haciendo esto Me da chance de continuar con él Y pues buenísima onda Muy lindo Él me dijo desde el principio Sí, claro, continúa Continúa tú Y manténme al tanto de qué va pasando Y ya Eso fue básicamente Toda la conversación que tuve con Gabriel Pasó el tiempo Yo pues no sé si en algún momento dije Ya está completamente terminada Pero si en algún momento dije Esto es la exploración que estaba haciendo Y pues nada Lo publiqué ahí en mi sitio Y lo empecé a mover Y ese más o menos Es como un poco la historia de Anacron Pues creo que es importante mencionar Que el formato original es el PDF Entonces si ustedes entran a la página Pueden descargar el PDF aún Yo lo hice después como página Para que fuera más fácil de acceder Porque después me di cuenta Que el PDF también Pues era Me gustan mucho Los amo Pero la verdad es que también No son la promesa que dicen ser Como muchas cosas del internet Sí, exacto Exacto Que dicen que son eternos Claro Y que no lo son Y que además de todo En el caso mucho del PDF El PDF Pues buscó en algún momento Ser como una clase de libro Un sustituto del libro Y llegó a hacerlo Pero en los papeles Como la idea de encapsular De tener derechos de autor Esa es la idea del PDF De repente podrías Navegar un poco la obra E irnos contando ¿Qué fue lo que querías hacer ahí? ¿Cuál era la intención De hacer esto? De que es cierto Un texto medio hipertextual también Que tiene sonido En algunas partes ¿Cierto? Este es el texto Y por eso remito mucho al libro ¿No? O a la muerte como del libro Otro punto creo muy importante La tipografía Estos adornos tipográficos Que se utilizan Es también de una tipografía Que a mí me encanta mucho Que se llama Espinosa Que es en teoría Posiblemente el primer impresor O la primera tipografía Hecha en América Latina En América en general En el continente Dato curioso Igual las manitas Que están acá Yo no sabía A dónde iba a llegar Con Anacron ¿Sí? Hasta el último Yo le llamaba Como literatura noise ¿No? Porque a mí lo que me gustaba hacer Era esto ¿No? Como muy estridente ¿No? Este Y lo que iba haciendo Pues básicamente Era leyendo cada frase ¿No? Porque eran frases cortas Entonces podías interpretarlas O de manera aislada O de manera conjunta El texto va un poco así Dice Los padres muertos Cuando mueran tus padres Los suyos Un hermano muerto Todos tus hermanos El gato murió Cuando muera tu esposa Cuando muera tu padre Suele decirse Cuando falte Los abuelos muertos Si ocurriese Que muriesen tus hijos Si faltaran Tu esposa muerta El gato murió ya Los padres muertos Los hijos muertos Si muriera tu hermano Muertos los hijos Ocurriera que mueran tus hijos Tres hijos Cuando mueran los primos Todos los primos De una misma generación Llegando el caso Que muriesen tus nietos Primos cercanos Muerta la única tía Cuando nos falte Si cayera muerta Todas tus hermanas Las de tu esposa Tu madre muerta El gato viejo muerto Entonces es A mí me gusta mucho Porque cuando lo leí Me imaginaba verdaderamente Todas estas personas Pues muertas Que era lo que estaba pasando También pues en México Y ahorita verán Como un poco el final De Anacron Entonces bueno La idea primordial era Tienes tres estados ¿No? Podría ser así ¿No? O Dependiendo de si A los tuyos Los míos ¿No? Y la idea Fue un poco Respondible ¿No? El gato murió Y bueno Pues aquí como Un gato que nunca Pudo haber sido Así le llamamos Aquí en México Al juego Al juego del gato No sé si allá En Chile también Este Los abuelos Se llama el juego del gato Acá ¿Sí? Sí Ese era Pues está chido Porque entonces ya sea Por lo menos Que también allá Murió el gato Este Las madres vivas ¿No? Si faltara la A ¿No? Borrar todas las aas Que mueran todas las aas Este El gato Nuevo Si muriera tu hermana ¿No? Esa es mi hermana Por cierto Y Que se asustase Por un pollo enorme ¿No? Eh Que estuviese muerta Leajame Leajame mucho Como si fueres La última vez Me Leajame Leajame Ya Leajame Leajame Como si esta noche Puedas Si Leajame 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 Entonces, parte también como muy chida de lo que me gustaba, como que yo estéticamente estaba buscando en Anacron era también como hacer un pastiche de épocas, que viese diferentes épocas, que encontrase adornos de la colonia, pero que también la tipografía fuera de los 50s, que hubiera canciones que remitían a estos aspectos populares de México, pero en la versión mambo, que es un poco lo que pasa aquí. Obviamente, la calavera de posadas, ¿no? Y bueno, este aquí de A, por ejemplo, es de Pink Floyd, ¿no? Es el Eight People Breaking the Wall, que era básicamente lo que se buscaba, ¿no? Los presidentes cayéndose, ¿no? Los de tu esposa. Y bueno, el texto que se fuera moviendo un poco. Ahora, algo que me parecía muy importante a mí era también conservar la linealidad del texto. O sea, que se pudiese leer como el autor lo había hecho, respetar como el orden, ¿no? Eso también quería como hacer. Entonces, básicamente era como jugar con las frases y experimentar hasta dónde podía ir, ¿no? Entonces, pues había que ir como descubriendo como cuáles eran las partes que tenían como texto y las iban cambiando, ¿no? Como cuando mueran tus padres, la promesa es la muerta. No fueron los padres, sino los padres, sino también una clase como de respuesta, ¿no? A lo que iba diciendo, ¿no? O el caso del producto. Que además igual esa animación, pues, se cosió con dibujos de muchos tiempos, ¿no? Era como un dibujo para esa animación, sino fuera de mi cuaderno de dibujos, como fue, pues, saliendo, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, era una onda como musical, ¿no? Que era un juego como... Entonces, y esa es la parte que a mí en ese caso, por ejemplo, me encantaba mucho, ¿no? Todos son diferentes tonos de una canción, de hecho, de Biorcord, no recuerdo exacto de cuál, ¿no? Pero eran diferentes pedacitos de la canción. Y, pues, nada, pues, ese era... También existía otro que era... No, si querías también como jugar como videojuegos, ¿no? Que básicamente también mucho iba en ese momento con esta idea de que te insertaban como del miedo, ¿no? Como que toda esta idea del narco y de la guerra, ¿no? Del narco era miedo, miedo, miedo. O sea, lo que el media todo el tiempo estaba diciéndote este miedo, ¿no? No confíes en ti, ¿no? Sé completamente, este... Y, pues, nada, pues, eso era exactamente lo que yo quería rehuir, ¿no? Como tener que pensar que tengo que creer como en el miedo, ¿no? Claro. Lo que puedes ganar, de hecho, si pasas como a diferentes niveles. Y esa era, pues, la idea un poco también así como de... Imaginar como tu propia muerte, ¿no? En este caso era así. Eso es interesante porque es una obra muy política. Es decir, como que da cuenta de un momento político muy, digamos, terrible, ¿cierto? Para ustedes en México, pero también para Latinoamérica, que lo mirábamos desde acá. Y cómo esto, desde la literatura y desde una literatura interactiva, nos permite reflexionar sobre eso también. Claro, sí, este, este, era, pues, un momento bien triste, verdaderamente bien triste en el país, porque además de todo, pues, estaban muriendo, pues, estaban aventando las cabezas y además les varía un pepino, ¿no? O sea, no, no hacían nada, ¿no? Este, seguían con un discurso como de, sí, este, vamos a mandar más ejército aquí, más ejército acá, ¿no? Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, yo en ese momento casi estaba terminando mi universidad. Pues, era bien frustrante porque los trabajos que encontrabas, pues, eran trabajos, pues, que no te ofrecían nada, ¿no? De futuro no te ofrecían nada. Entonces, era como, y que ahora se comprueba más, si tú ves realmente los que murieron, pues, son personas jóvenes, ¿no? O sea, también coincidió con, yo salía de viaje, conocí a una chica, a la que anduve, que vivía en Estados Unidos. Entonces, también era el contraste, ¿no? Como de repente vas de viaje y entras a los Estados Unidos y ves como todo está como, pues, como si no pasase nada, ¿no? Como muy estático, como muy bonito, como muy así, ¿no? Claro, y esto está ocurriendo al lado, o sea. Ajá, exacto, al lado, al lado, ¿no? Y además de todo, pues, llenándose de coca, ¿no? Así, o sea, creo que Anacron sí heredó mucho de la energía que tenía en ese momento, ¿no? Claro. Y lo que más me gusta a mí del texto es cómo termina, ¿no? Porque hasta el último él dice algo así como, después de que mató a toda tu familia, toda la sociedad, mató todo lo que había alrededor de ti, te dice, son tres fetos el producto, el producto de una hipótesis, todo. Entonces, te dice, pues, todo fue como un producto de tu imaginación, ¿no? No pasó realmente. Entonces, era ya así como muy mexicano, muy clásico mexicano, ¿no? Con esta gran clase de, a veces hasta de hipocresía, ¿no? O imaginario, ¿no? De, no, no está pasando. Si aquí estamos sonriendo y todo está pasando súper bien. Entonces, este... Y yo quería preguntarte también sobre como la, 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 tu proceso creativo acá, porque tú decías que esto viene de un texto de Gabriel Wolfson, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo transformaste este texto aquí? ¿Cómo, cómo también entran las tecnologías digitales? ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en un texto así, interactivo, con sonido, con imágenes en movimiento? ¿Qué te lleva, qué te hace pensar eso sobre la literatura también? Pues, mira, por ejemplo, para mí fue así como, era más bien dicho como una, como una exploración absolutamente, ¿no? Yo tenía cosas muy claras. Yo, yo tengo un background de diseñador editorial y quería preservar como el texto, ¿no? La obra de Gabriel, ¿no? Entonces, sí quería que se leyera, que se leyera así linealmente, ¿no? Lo más posible. Y por otro lado, quería explorar hasta donde más podía las capacidades multimedia que ofrecía el medio, ¿no? Y en ese juego, en esa tensión de palabras, ¿no? Es como nace Anacron. Yo no sabía lo que me metía, ¿eh? O sea, yo, yo sabía qué tecnologías utilizar, pero no sabía completamente cómo iba a estar funcionando. Para eso entonces, tú en InDesign empezabas a poder hacer, InDesign es un programa de diseño editorial para formación de libros. Tú empezabas, diciendo esto, perdón, para que sepan más o menos cuál es lo que pasaba. En este programa te empezaba a dejar hacer botones que eran exportables en PDF, pero eran un rollo poderlos hacer y los exportaba horrible. Entonces, la forma más lógica era hacerlo en Flash e insertar este Flash dentro del PDF, ¿no? Que esa era como la idea inicial de Anacron en un comienzo, ¿no? Que era un PDF. Y pues nada, pues así se hizo, ¿no? O sea, se hizo el PDF, se insertó el Flash dentro del PDF. Yo estoy muy curioso ahora, yo ahorita ya estoy corriendo con Linux, estoy, toda mi máquina es ahorita en Linux. Entonces, ahorita puedo explorar Anacron, pero yo no estoy seguro si en Adobe y en Acrobat se puede seguir explorando, ¿no? Me gustaría saberlo porque la promesa de Adobe, sobre todo en el caso de los PDFs, es que sea un formato de estabilidad y que pueda preservar. O sea, sí tienen como en su origen, que pertenece a un proyecto que se llama Camelot Project, la idea del PDF es la preservación y mantener de una manera exacta o igual los elementos a pesar de las diferentes plataformas donde los pongas. Bueno, tú nos decías que habías trabajado mucho con PDF y que estaba esta promesa de los PDFs como de su permanencia en el tiempo. Pero hemos visto en realidad que con todo lo que, con todas las tecnologías digitales que aparecen, cierto, de alguna manera están hechas para desaparecer. Es decir, para durar un tiempo, una vez que el software es, qué sé yo, digamos la empresa que lo hace deja de seguir produciéndolo, también tenemos que renovar, cuando se actualizan también tenemos que muchas veces renovar nuestros teléfonos, nuestros computadores, etcétera, ¿no? Y eso está pasando, bueno, ahora estamos en el 2021, pero todo el mensaje que recibimos en los navegadores durante el 2020 era que Flash va a desaparecer en diciembre del 2020. Y para nosotros que trabajamos en literatura digital, eso era un problema gigante porque muchas obras utilizaron Flash, sobre todo entre el año 2000 y 2010. Y ese es el caso de la tuya. Entonces, ¿a ti qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con esto de que, por ejemplo, yo misma entro a Anacron y lo primero que me encuentro es un mensaje de Flash va a desaparecer de los navegadores? Y es como, quizás ya no voy a poder ver partes de esta obra o la obra completa. ¿Qué te pasa a ti como creador con eso? Pues en cierta manera me da un poco como de tristeza, ¿no? De saber que de por fin no es que sea como la cosa más compartida o que no es Facebook, no es que vayan 10.000 visitantes todo el tiempo. Pero pues claro que tú lo haces como hacedor y lo quieres dejar ahí para que sea visto, para que sea leído, para que haga pensar, para que cuestione, para que sea criticado, para lo que sea, pero para que continúe en vida. No es una manera en que la obra sigue como en vida. Y bueno, pues con lo de Flash, pues por un lado me da esa tristeza y por otro lado también, pues lo comentábamos, ¿no? La naturaleza como de los medios electrónicos tienen mucha inestabilidad, ¿no? Y sobre todo, y eso me fui yo dando cuenta en el tiempo del viaje, de lo que ha significado Anacron, porque es lo que ha pasado, ¿no? A partir de Anacron también, yo después dije, yo necesito aprender a hacer como más videojuegos, a pensar el videojuego, ¿no? Ese fue mi, personalmente mi resultado, ¿no? Que yo dije, bueno, sí, muy chido, pero me tardé nueve meses haciendo esto y esto debería haber tratado mucho menos, ¿no? Y pensé, ¿cómo puedo diseñar esto, no? Y que fue cuando me fui hablando para estudiar al respecto, ¿no? Como diseñar videojuegos o tener como un mejor lance, este panorama al respecto, ¿no? Y te das cuenta que en general todas las tecnologías, pues sí, cuando dependen de programas y de empresas privadas, pues generalmente si son este, en cualquier momento te las quitan, ¿no? Y además tienen tiempos de vida muy cortos, ¿no? Entonces, este, te empiezas a dar cuenta que si utilizas obviamente lenguajes de programación directos, ¿no? Si le entras completamente a la onda de la programación, eso también las hacen más duraderas, ¿no? Es mucho más fácil que un JavaScript, que un, este, incluso un HTML, ¿no? Que si empiezas a trabajar directamente en el lenguaje, puedas tener mucho más control sobre la pieza y que tenga mucho más, pueda existir mucho más tiempo, ¿no? Claro. Y has pensado en qué podrías hacer con Anacron, por ejemplo, de, tú ves posible llevarlo a otro lenguaje, por ejemplo, a estos lenguajes más open source o de código abierto, ¿tú crees que podría funcionar? Sí, sí podría funcionar. Y sí, en algún momento lo pensé, ¿no? De hecho, hace ya como cinco años cuando empezó la noticia de qué iba a pasar. Pero después también, en cierta manera, me gustó y también haciendo un poco investigación de editorial, de editorial, de literatura electrónica, te empiezas a dar cuenta que hay formatos, ¿no? ¿Cómo se dice? Que ya no son tocables, ¿no? Que no los pueden jugar más que si tienes la computadora, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, como, pues, de, 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 de los orígenes, ¿no? Como, como de, 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 de Sorg, ¿no? Como de todos estos que son de, de, de Interaction Fiction, ¿no? Que, que es este, pues, más bien dicho como de, de, del principio de los noventas, ¿no? Y hay ahorita muchos modelos que lo replican y que los hacen, ¿no? Pero no son como, como el original, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, pues, no, no es mala onda, pero pues sí siento que, que como en lo mismo perdería más tiempo, ¿no? O sea, es decir, si siempre salen proyectos y siempre tienes así, así quiero hacer esto, quiero hacer esto, ¿no? Y es, a mí, yo soy así y me fascina ser así, pero en el tiempo he aprendido de mí mismo que, que, que es mejor me enfoque en un solo objeto, ¿no? Y que lo haga, y ya estuvo, y ya, el tiempo de vida que tenga, pues, 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 pues depende del objeto, ¿no? O sea. Exacto. Quería preguntarte, eh, quería pedirte en realidad una reflexión respecto a lo que, eh, cómo, cómo ha sido tu trabajo con los lenguajes digitales, con la tecnología digital para la literatura. ¿Qué, qué ha significado eso para ti, eh, en términos, si quieres compararlo con lo que es la literatura más tradicional? ¿Qué puertas te ha abierto, eh, el trabajo con los lenguajes, de los, con el lenguaje de los algoritmos, finalmente? Pues, un chorro. La verdad es que sí han sido como años bien nutritivos, ¿no? Eh, partiendo de un poco de, del tiempo de Ana con acá, ¿no? Yo no soy programador de, de, de que haya, eh, estudiado programación como tal, pero sí soy autodidacta y he ido aprendiendo programación. Y conforme ha pasado el tiempo, pues, le pierdo menos miedo a la programación, ¿no? Le he pedido menos miedo y le muevo más y le muevo más en diferentes lenguajes, en, en JavaScript, en Python, en HTML, ¿no? En Open, en, en, como se dice, en Open Frameworks, en C++, este, y, y sí es chido, pero, y siempre es chido ver qué es lo que sale, ¿no? Qué es lo que aparece, ¿no? Ahora, también después se empieza, empieza a date cuenta que si esos son los algoritmos, son las reglas, dices, bueno, ¿cómo ellos se están llamando, cómo se están tejiendo? y cómo eso también, eh, empieza como, eh, empiezo a darme cuenta sobre los algoritmos, sobre las reglas y me empieza también a interesar más porque al final del día dices, bueno, ellos no necesitaban ni siquiera la computadora vamos a hacer reglas sociales y vamos a ver cómo esto cambia o afecta un espacio un ambiente entonces ha sido bien interesante en general ha sido de mucho aprendizaje también leerlo mi pregunta siempre ha sido ¿qué es la literatura? yo tampoco soy como completamente de letras pero en preguntas ¿qué tanto esto es literatura? ¿qué tanto no? y esa pregunta es la que me gusta a mí, o sea, esa pregunta es la que me gusta no sé si lo sea o no lo sea, pero me gusta la pregunta por sí misma para mí en cierta manera una cosa esencial es que te haga imaginar que no se cierre que sea abierto ¿qué es la literatura? sí es la literatura porque eso es muy importante